Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo, trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés peinada, me gustas igual, aunque estés llamada y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones, estanquetos, estancados, en carriles atascados, campando a ningún lado, tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que las FARC se hagan pastos porque la gente se inquieta cuando está quieta. Y su mente empieza a pensar en el agua del fuego, que hasta la cuota del cole de Nelly y yo espero, mientras pienso... ¡Pienso! ¡Arriba! Y aunque estés peinada, me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, Y aunque ya no te vea, me gustas igual, aunque valga la pena, me decís que no, que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo un poco intenso con dolor, que aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, Ya no estás, pero me gustas igual, ya no estás, pero me gustas igual, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, señoras y sembarcos, aviones y catores, Me empujan y me empujan, me empujan, me empujan, me empujan, me empujan, me empujan, me atrasan a la casa, y yo pensó que aunque estés peinada, me gustas igual, Cuando estés despechada y sin maquillar Aunque llegue y no esté yo te voy a esperar Porque aunque ya no te vea Siempre me vas a gustar Así